y vean así de rico quedó este rico desayuno que va a ser huevo vainilla corto canela y en este caso yo le voy a poner fórmula y vamos a mezclar ya que tengo mi mezcla voy a empezar a apachurrar mi pan vamos a necesitar una banana y se la vamos a enrollar alrededor voy a meter el pan y después lo vamos a agregar a la cazuela así salió este rollito vean qué delicioso se ve